¿Qué pasa con las fiestas en las grandes ciudades? Porque tú tienes que salir en coche, no puedes beber, luego no hay quien aparque, entonces hay diferentes formas de divertirse y diferentes alternativas al coche. Nosotros aquí les vamos a mostrar una que está causando furor en las grandes capitales europeas y que ahora ha llegado a Barcelona y a Madrid. Y es irse de fiesta en autobús, en el party bus. Toda la noche sin parar, sin parar de bailar, sin parar de hacer kilómetros, 100 personas y 4000 vatios de sonido. Vamos a descubrir una forma diferente de salir de fiesta, una experiencia. Ahora además es temporada alta de despedida de soltero. Los chicos y las chicas están cenando, vamos a ver dónde están. ¿Te casas tú? Gracias. El 6 de junio. Bueno, pues formalizar un poco la familia, eso. Tú eres la que lo ha organizado, no saben nada. Una de ellas me lo comentó y pensé, digo, voy a buscar información. Ángel, ¿te casas? ¿Qué esperas de esta noche? ¡Divertente! ¡No, no, no! ¡Viva! ¿Cómo te han vestido? De mini. ¡Es la novia, es la novia! ¡Viva! ¡Viva! Yo no monto. Yo no monto. Es el que estaba borracho en el bar. Yo estoy bien, ¿sabes? Que se ha enviado por tener de dinero. Yo tengo que llevar a autobús esta noche, ¿sabes? Nada, pues no subes tú, no subo. Un pavo este con dos copas de mar, yo no me subo, yo me subo contigo. ¿Pero tú no tienes carne de conducir? O sea, de autobús. Da igual. ¿Qué ha sido una bromita de Partibus para vosotros? En Londres, mi amor. Sí. En Londres se ve eso y se ve más. Sí. Porque allá se rentan los buses, se sale, se da uno de mar. ¿Qué pasa? ¿Que queréis entrar? Claro, porque de puta madre lo hay uno. Se viene con nosotros. ¿Vosotros estáis esperando el autobús? Sí. ¿Pero a qué autobús? Al 6.54. O sea, que no tiene nada que ver con este. No. Las chicas están delante, ¿eh? Vamos por aquí. ¿A dónde vamos ahora? Ya que está toda la gente dentro del autobús. Ahora nos vamos al plantillo. Después del plantillo nos vamos a Lemo, que está la línea de Brasil. Y terminamos en Copérnico, que está en Moncloa. Y luego no pagamos nunca entrada y no esperamos cola nunca. Tú eres el chopper de verdad. ¿Qué tal? Aguantadlo. Nos vamos suave. Bueno, Lucas, veo que tú no te lo has pasado mal del todo. Bueno, no, 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 mal no se pasa uno si se monta en el partido. Yo tengo una duda. ¿Tú te puedes montar a cualquier hora de la noche si no has contratado previamente este autobús? Es decir, yo veo esa juerga y digo, uy, pues venga, que me monto. Es lo que decía la gente cuando íbamos pasando, porque nos dejábamos Víctor y yo el cámara para grabar el autobús desde fuera. Y dice, ¿nos podemos subir? No. Tienes que llamar previamente como muy tarde a última hora de la tarde. Si hay sitio te montas. Si no hay sitio no, ahora es despedidas de solteros, sobre todo mayo y junio es temporada alta despedida de solteros. Pero puedes ir a celebrar tu cumpleaños, a subirte con tus amigas. O sea, Lucas, las ventajas saltan a la vista, pero ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Los hay o no? Inconvenientes. Hay gente con la que hablábamos que no sabía la ruta que iba a hacer, no sabía dónde te iba a llevar y entonces se preocupan y dicen, ¿no me puedo bajar de aquí en toda la noche? O sea, realmente la ruta está establecida. Tienes que ir, son cuatro discotecas, entrada libre en las discotecas, trato VIP, digamos que no pagas entrada y no haces cola y dos copas, pero no puedes salirte de esa ruta. Pero no estás obligado a volverte a subir al autobús, te puedes quedar en el sitio donde te ves. Pero eso vendrá una pasta, ¿no, Lucas? No, hombre, las despedidas de solteros tienen un precio cerrado porque tienen su sorpresa, tienen su cena previamente, vale 70 euros, en torno a los 70. Si eres estudiante y no vas de despedida ni nada, vale 24, 25 euros. ¿Y te dan algo de beber en el autobús? ¿Cómo es? ¿Te montas? En el autobús, para evitar aquello de no te voy a manchar, no voy a omitar cristales, no se puede beber. No se puede beber, nada más que la bebida se hace en la copa. En el autobús a bailar, con los 4.000 vatios que decías, a bailar. ¿De qué hora a qué hora es el horario del party bus? Te montas a las 11 y media de la noche y la última parada es a las 5 de la mañana. ¿Mucho ligoteo dentro del autobús? Sí, sí, ya lo vais a ver. No, que va. No, que va, que va. Siempre pesa lo mismo. A ver, vamos a hablar de lo que acaba de mencionar Lucas ahora. Despedidas de solteros, decías, tienen sorpresas. ¿De qué estamos hablando? Sí, tienen sorpresas. Ahora es la temporada alta, se pueden llegar a juntar hasta 100 personas, 4 o 5 despedidas solteros. En un momento dado se cierra la cortina del autobús y vais a ver lo que sucede. Se cierra. Mientras los chicos están ya divirtiéndose dentro de la discoteca, han preparado el autobús, han puesto las cortinas para que no se vea nada, porque hay una sorpresa. Julio, tú eres la sorpresa. Hola, trabajo en un gimnasio, soy entrenador personal. Luego, aparte, estoy intentando sacar unas oposiciones de bombero también. Ah, mira, cómo es que... Aprovechando ya el tema de la publicidad, bomberos. Esto es un plus, me tienen enganchado, macho. Espero que os guste el tema, a nosotros y a todo el personal que lo vea. ¿Y ahora qué toca? No lo sé, ya no nos han sacado, nos han echado, nos han dejado las copas ahí. Sube y descubre. Que verás cómo te gusta, Boa. Oye, esto es difícil de hacer de la bola, ¿no? ¿Por qué le has tocado el culo? Mejaba que se le olvidaba algo, ¿eh? Que se te olvidaba. Vaya noche. Vaya noche. Vamos a ver, esto es mejor, el poder montarse en un autobús y no tener que conducir teniendo en cuenta que habéis bebido, mejor, ¿no? No, 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 no. Oye, en taxi o en autobús. ¿Qué te gusta más, las rubias o las morenas? Y dice... Sí, 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 sí. Tú eres la que nos has dado un chupachús. Sí. ¿Qué tal dentro? Muy bien. No sabemos el recorrido. ¿No lo sabéis? No sé, sé que me lo estoy pasando. Que te cagas porque bebes, lo pasas bien y no conduces. El autobús está... A tope. A tope. En... ¡Ese cámara, Ese cámara, E! ¡Ese! ¿Sue haber atascos estas noches? Sí. ¿A qué se debe? Algún control, que había puesto algún accidente. Mita tanto la gente ni se entera. La gente sigue bailando. A ver. Son las tres y media de la mañana y todavía sigue la fiesta en la siguiente parada. Algunos y algunas ya hacen amigos, ¿no? Sí, sí. ¿Os conocíais de algo? No, hemos hecho amigos ahora. Ahora, ¿no? Nunca había estado en una cosa así y todas las despedidas juntas y eso me ha gustado mucho. El trato es un trato... Muy especial. Pasamos sin esperar cola. La copa no sale más barata. Esto es un chollo, pero mira, vamos a entrar porque ya lo que tengo, espapilado, vamos. Y yo no tengo la pulsera, hombre. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, te vemos en el azul! ¡Adiós! ¡Gonzalo, te espero! Espérate, que te voy a dar la pulsera, que sin pulsera. Eso, hombre, sí. Sin pulsera, no hay nadie. Bueno, que sí. O sea, que esto es lo que me da el poder. Claro, claro. Qué bonito. Con eso puedes entrar, salir, copas a 6 euros, etcétera. El espacio, digamos, que no sobra, pero bien para ir apretadito, ¿no? Como... En los trayectos... Como los barrios de moda. No, te voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación de que aquí se monta mucha gente, pero conforme va avanzando la noche, la gente se va perdiendo. Porque veo mucho ligoteo y, claro, no hace falta terminar la noche, ¿no? Pues se van perdiendo o se van encontrando. Además, al tener la pulsera, la gente se corta muy poco a la hora de entrar, ¿no? Estás en la discoteca, ah, que vienes en el autobús. Yo quería saber, ¿la invitación que te han dado para Gonzalo es como invitado o para sustituir al bombero que hemos visto antes? Que se lo tome como el quiera. Hombre, eso hay que apuntarlo bien. Tengo mi público, Cristina. Claro, él estaba invitado a Concha con sus amigas, me decían los de la organización. No puedes irte con... Oye, Lucas, ¿esa chica ya se ha casado? Porque es que después de esta juerga yo creo que algunas parejas corren peligro. Jessica se casaba el sábado, este sábado se casaba. Se casaba, ¿no? Se casaba. Se casaba. Y de una despedida como esta, ¿sale alguna boda? ¿Tú qué crees, por lo que viste allí? Por lo que di allí, alguna boda y puede salir de todo. De todo, porque la gente se conoce. Digamos que tú vas con tus amigos, vas con el que se va a casar. Y dices, bueno, pues yo vengo a ayudarle a mi primo a casarse, tal cual. Empiezan a juntarse y se van solos. Abandonan el Partibus. Yo me voy que he quedado. Exactamente. Tú al Partibus, porque Lucas, muchísimas gracias. Nos ha encantado el reportaje. Gonzalo va a montarse en el Partibus, sin duda. Ya veremos si vuelvo. Porque vamos a hablar de bodas, porque de bodas contigo no se puede hablar, querido Gonzalo. Así es que vamos de momento a saludar a José Cabrera, que estaba muy entusiasmado con el Partibus. ¿Cómo estás, José? He pedido ya sitio. Has pedido tu sitio, ¿no? No me esperaba menos Jerónimo Boloz. Ya lo tiene reservados hace tiempo. Como está.